Y si me han ferado a su puta madre Hola amigos que tal Soy Kid y estamos de vuelta con 7 Night To Die Y he estado haciendo cosillas por aquí Cavando y mirad ya han crecido los árboles Wow, esto ya parece otra cosa Parece que estamos en otro idioma Pero no amigos, estamos en los Badlands Estamos viviendo en los Badlands Todo el mapa es Badlands Y estamos en máxima dificultad Hay otra cosilla que no he puesto En plan como que los zombies corren un montón Eso probaremos en otra serie Haré una serie malo con el mundo Y obviamente tampoco hay permadead Vamos liote, quédate conmigo Sígueme, suscríbete que es gratis Si te gustan los juegos de zombies La aventura de sandbox De mundo abierto y de construcción Soy Kila y vamos con 7 Night To Die Bueno, como ya sabéis Llevamos dos episodios en un mismo POI En un mismo sitio Porque lo hemos estado farmeando Había mucho farmeo que hacer Lo malo que debido a nuestro vehículo No teníamos, digamos El sitio donde guardar tanto farmeo Llevamos todo dando viaje Casi casi A la mierda Bueno, vamos a volver Es que por cierto Me estoy equivocando yo Sí, es para allá No es para allá Es para allá Y voy yo para allá Estoy muy loco Bueno, vamos a la vuelta Venga, vamos para allá Es una especie de centro comercial Que en donde el luteo es muy fácil Así lutear Llegar, digamos Al botín es muy fácil Pero obviamente Tenemos una misión Y hay que hacerla Para ganar esa recompensa Y aumentar Tendría que haber Tendría que haber Si que No, hoy es el día 20 Si hoy cambia la tienda Hoy Hoy restablece la tienda Lo dicho Tenemos que ver El dinero es fatal, ¿no? Tenemos que ver Eso Que hay misión Y hay que hacerla Para ganar El botín de la De Jen De lo que sería La El comerciante O como O como queramos llamarlo El tendero O quien da la misión Y hoy obviamente A aumentar el nivel Hay que pillarse la moto Por desgracia Estamos en un pueblo Donde no hay unos apoyos Muy interesantes Hay algunos muy Pero no muy interesantes Y hay Una ciudad Y he descubierto una ciudad Me mandaron a una ciudad A dos kilómetros Que es aquí Eso de ahí Es una ciudad Con poi Muy interesante ¿Nos vamos a mudar ahí? Sí Ya No ¿Por qué? Porque ahora mismo Tenemos un anti-horda Que está acabada Hemos hecho un foso Y tenemos dos opciones O mudarnos a la ciudad Irnos allí Haciendo una segunda base Que podemos hacerla perfectamente Y cuando sea Día de horda Venimos aquí Y ya está No hay ningún problema Hemos gastado tiempo Y recursos Vamos a hacer otro anti-horda Ahora Distinto sería Que digo Mira voy a hacerme otro anti-horda Para probarlo A ver qué tal Pero no creo que hagamos eso ¿Vale? Bueno pues Este sería el sitio Vamos a dejar la bici En una zona Donde podamos cogerla Y guardar cosillas Que va a ser aquí Y preparado para salir corriendo En el caso de que no haga falta Venga le damos Esto ya está limpio ¿Vale? Ya hemos limpiado todo lo posible Le damos ¿Qué así? ¿Lo mato? ¿O no lo mato? ¡Oh puta! Pues sí que es duro el cabrón ¿Cómo está? Ya le meto Pues pico No vamos a farmear Nada de aquí ¿Vale? Vamos a tener una misión Ya vendremos a cogerlo Porque eso de aquí Como ya se ha retaldecido No hace falta Vamos con esto Es misión De despejar la zona Y coger los suministros ¿Puede haber Irradiado? Sí De hecho En el botín Hay un irradiado Me salió un irradiado Y obviamente aquí Me salió Irradiado Y ferales Mira ahí Te voy a un feral ¿Vale? No hay Cuidado Coño ¿Cómo me ha dado? Ese ataque Ah, es que me ha pegado una base de lagazo No sé por qué No, pero me ha metido Me ha metido una tolla más gratuita ¿Eh? Tened mucho cuidado Y menos más que actualicé la armadura, ¿eh? Más nada más Si no, digo yo que me hubiera quitado mucha vida Eso quita mucha vida Noto el juego rarillo, no sé por qué Noto un poco... Estoy a empezar a empeinar Venga Eh, carne con patata, bien, bien Oye, el perro Es un perro Esto lo cojo para hacer Para hacer cultivo, aunque ya tenemos muchos cultivos Lo cual está bien Esto lo reviento Por si No, si hubiera un familia Se hubiera levantado Vale, que he abierto Lo mismo aquí aparezco Bueno, puede ser que Aquí aparezco Vamos por algún lado Puede ser Venga La verdad que no sé qué ha abierto Y me acuerdo de la zona de esta ¡Hala! Mira que bien, hombre Mira que bien Hemos subido el level A ver, aquí puedo subirme Vale Claro, porque... Ah, mira Me lo ha quitado Es que me lo subí con un punto de intelecto Podemos subirlo Ah, da igual Y voy a darme la baja Qué raro, ¿no? Yo creo que vamos a ir con el corte profundo ya Sí Si, porque ganamos muchos navajazos Y luego vendrá Pistola fácil y voy a tropellino Tropellino ahora mismo no me hace falta Porque no hay una... Tropellino mola bien Mola cuando tenemos ya el machete Porque el machete como que pega machetazos Y va cortando cabeza Supuestamente, claro Vamos Vale, para esto era Ok Ya decía yo Digo, qué raro Ahora sí, ¿no? Y si me ha ferado A su puta madre ¡Hostia! Este cabrón Y si me ha ferado Nene Encima feral Mira, para se acercan a la mochila Qué remedio Encima feral Pero lo raro es que Me ha tenido que dar un criticazo Que no vea, ¿eh? Mamma mia lo que me ha hecho el tío Me ha venido gitana Bueno, pues Debido a que me he perdido la misión Vamos a lutear, ¿no? Qué mierda Una vez Alguna vez habría que morir Es que el motorista feral Es mucha tela El motorista feral El motorista feral es mucha tela De mucha tela Bueno Vamos a lutear esto No hay más No hay más que por mí no venga, ¿no? Hemos muerto Hemos perdido la misión Pero Traemos luteo aquí Veis A ver Aquí hay una puta muy gorda Primero Eso es un irradiado Sí Segundo Eso es un motero cabrón Que seguro Seguro es feral Voy a buscar a ver Donde podría subirme Para que ellos no lleguen Mira Aquí podría subirme yo Y ellos no llegarían Para que tenga que quitar el coche Para que ellos no salten Vale Igual que quitar este coche Porque ellos podrían saltar aquí Y aquí Lo bueno es que aunque saltaran Yo me iría con ellos a tiro Y digamos que les jodería La minimación del salto Vamos a llevarnos Quitar los coches de alrededor Y saltar yo aquí arriba Yo creo que va a ser lo mejor A traerlos Salto aquí Salto aquí Porque yo Mira aquí Veis Si llego Y aquí Si llego Luego con la prisa seguramente no llegue Porque me pondré nervioso Y caeré y moriré Otra vez Pero bueno Así que la vida Vamos a quitar de aquí los coches estos Lo bueno es que también nos llevamos materiales buenos De hecho El farmero de coches es lo más exquisito del juego Pilla muchos materiales Entre ellos gasolina Parte mecánica Y motor mecánico Todo muy muy bueno De mucha utilidad Por desgracia de no tanta utilidad Porque no No hay acceso tampoco a mucho Ahora mismo Luego más adelante Pondrán más herramientas Y más cosillas Pero mola Pero mola Vamos a ver Quitamos de coches también Va a salir Máquina de duda Este Puede que salten No me fío No me fío Puede que salten Y no quiero que me vuelvan a vestir de gitano De una hostia Puede que salten No me fío Así que Toda la precaución es mínima Es poca Vamos a cargar Porque si se le puede saltar ahí O aquí Mira aquí Mira Este es otro Otro buen sitio Porque ellos aquí No van a llegar Este también Otro buen sitio No Ellos Ellos aquí arriba no llegan Pues mira También Es también otro Otro buen sitio Venga Vamos al lío Lo que me gustaría Que si tú disparas un zombie Te perderías el rastro Rápidamente Creo que hay una Creo que hay una 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 pasiva para eso Para que los zombies Te pierdan el rastro rápidamente O más fácilmente Mira Dispararle a este No es gilipollas Porque cuando llega ahí Se ha curado Vamos a dispararle Ha muerto Los cojones Ha muerto Es que se va a disparar Yo 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 ¿Qué he dicho? Es que se va a disparar El cabrón ¿Se ha metido ¿En serio? Lo bueno o malo es que no he despertado al... al... al otro Mami, que cosa va dura, eh Ya, si Hostia Hostia Hostia, estoy en realidad de zambia ahora Que hay más icónico que esto, eh Ojo, ojo que lo están rompiendo, eh Hostia 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 ¡Mamí, ¿eh, no? ¡Mamí, ¿eh, no? ¡Epa! Este, 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 este Ahí está ¡Venga, en total! ¡Las balas son gratis, cabrones! ¡Mamí, no! Mamma mía Madre de amor hermoso la que hemos liado, eh Oye, y mi flecha, me la habéis roto, cabrón, eh Madre del amor hermoso la que hemos liado En un rato, eh Mamma mía, y hay un oso Madre del arpompillo y de todo lo que ha venido por mí Ahora el draw Eso que he reventado ahora, ahora lo voy a reventar, vale Mamma mía, chicos Contenido de calidad, eh Ha sido lo más Walking Dead Lo más Noche de los Muertos Vivientes Lo más icónico de los zombies Vale El de estar rodeado de zombies Subido a un vehículo Lo que me jode es lo que gato de munición Vale, ya me ingresa calidad 5 Bueno, tengo ya la de calidad 4 Y ahora lo que me perderé será tener el trinquete por las manos Porque la calidad 5 al trinquete es muy poquito Voy a reventar esto, vale Vamos a reventarlo a ver que me dan Y ahora os digo Digo que no voy a No voy hasta aquí Picando vosotros, chupando como yo pico esto Mira, bueno que está casi al lado Bueno, casi al lado Más o menos Venga, voy a picar esto Venga Vamos a hacer un jump A ver que nos dan Bueno, bueno Esto ya tenemos uno Molería más que me dieran doble, joder Pero bueno No paramos la esperanza Aquí mismo hay algo Como esclavitos Ay, mierda A ver, clavitos No falla Eh, que nos queda este Vamos a ver Más revistas Mira que revistas de electrónica me están dando Cuando no tengo subido nada de electrónica Eh Eh Se ven de te doy Y su cosa rara No te subo electrónica Pero te doy Electrónica Que dice, vale Muy bien Uy, no hay A ver Han venido por mí los zombies No debería de haber aquí ninguno, eh Yo quiero esto Funciona Si funciona Vámonos Venga Vamos a pillar otra misión Eh A ver si nos dan alguna cerca Y la Y la podemos hacer Luego ya vendré en otro momento A coger todo de aquí No voy a perder tiempo Para cogerlo todo Que se daría la hora Más que la hora El problema es el espacio No tengo donde guardarlo Así que nos vamos Tranquilamente A Glenn Y decimos Mira Glenn Te he fallado como macho alfa Mata zombie Lo siento mucho Eh Soy un mierda, eh Ha sido una F Muy grande como una casa Me ha venido un motorista Tomasado Con ganas De empotrarme contra Y si Me ha empotrado Bueno, no entiendo En realidad Hay que decir En mi defensa Que ha tenido ayuda En mi defensa diré que El zombie motorista Masao Ha tenido ayuda De una que me ha venido De una que me ha venido Por la espalda Y me ha hecho Tacatá Tacatá Por atrás Eso hay que decirlo así No ha tenido cojones De asemenada Ha tenido que pedir ayuda A una A una feminazi Y me ha venido por la espalda Y me ha matado Lo que pasa Glenn Me han pegado Al zombie Glenn Me ha mandado Una misión De muy poca rarilla Espérate que tengo Estos Pestados A ver No me ha dado misión ¿Para qué cojo? Digo que No voy a entrar a misión En parte de que tenga Estos pestados Pero bueno Tengo algo de No tengo nada A ver si vende algo Es verdad Vamos a ver lo que vende Porque ya Buena vida señora Eh Joder Me lo mandan Me lo mandan Muy lejos Infectación Puff A ver La infectación Me viene bien Por el tema De que me pueden dar Bala Eh Hay dos cabinet Hay dos cabinet Sé lo que Y no solo es una cosa Muy complicada Pero vamos a ver El otro de infectación Que hay Sandic Residence Uff Es que no van a venir Me cago con la otra Es que no van a venir A ver Puedo llamarla A la mala La acá Venga Casi que estoy muy loco Eh Mira Tiene mano a la forja Que vamos a comprarlo Si o si ¿Por qué? Porque me hace falta Fabricar La tos Hay que fabricar Holmigón ya Y tengo un montón De cemento Vale Mira esto lo vendo Lo vendo Y tengo que comprar Esto Lo compro Gracias Muchas gracias Venga Vámonos a base A coger pasta Venimos a comprar cosas Y Esto va por culo Aquí Es risa Es risa Es risa Es risa Pero no risa De la buena Es risa de la mala Son las dos Podremos ir a ver Lo que es Intentar Darle el primer Luteo Yo lo veo Lo veo guay Ya Luteamos lo que podamos Vemos Donde podrían entrar Los zombies Para prepararnos Para la infestación Venimos Pasamos la noche Nos armamos Hasta los dientes Y Volvemos Con ganas De que nos vuelvan A apretar El ojal Con más ganas De todo Y A reventar Zombies No nos queda otra Vamos a dejarlo aquí Todo Ahora mismo Así Vamos a dejar aquí Un poquito De todo También Que se vaya aquí Acumulando cosas Dentro Que cabe Vale Muy bien Munición Ahora cogeré munición Ya sé que le he dejado ahí Toda granel No pasa nada Vale Kille Pues no te pones un mod Para meter la cosa rápidamente Porque ya Puse uno Y me jodió la partida Si Ahí no lo veis Me jodió la partida Un mod Por eso Mejor No pongo mod Ahora mismo Aunque quiero ser una serie De mod Ahí Tu guapa Tu flamada Pero ahora mismo No No Vale Ahora mismo No me arriesgo A volver a perder la partida Venga Vamos a coger Un puñadito Me llevo Me llevo Una pasta Por si me da por ir El otro vendedor Que nunca se sabe Venga Hay mis chapiñones Hay mi eso Y mi otro Y de cualo Y de todo Venga Vamos Recordad que si veis el vídeo Podéis decirme que Killer ¿Por qué no vas A ese pollo A ver que hay Me podéis sugerir Cosa Lo que veo loco Pero si algún Chalao de la vida Entra al vídeo Mis aquí Le están cojones Yo me sugero Al cubate Y lo hago O lo intento Ahora No me digas Hace una infectación A puño Que te voy a mandar No eso no Por favor No vale Al igual que Suscribiste al canal Puedes suscribirte al canal Dale like Y yo aquí Con todo mi corazón Te haré caso Pues mira Vamos a comprar Este 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 Revista médica ¿Por qué no? Vale He visto varias cosillas Por aquí Que me digo Firtro de agua No tengo Bastante agua Aunque podemos poner Un filtro de agua Pero tengo bastante agua No me hace falta agua Para nada Y una cosa Que vamos a comprar Que es Que no hay por cierto No hay Cabrera No hay Es lo del El abuelo Para poder Bueno ya está ¿Hormigonera? Luego Luego La fabricamos Porque son las tres Vamos ahí Aunque es Bueno En realidad Me pilla mejor Desde mi propia casa Vamos Venga Vamos a la base A poner a fabricar La hormigonera Venga Lo bueno Que el pueblechillo Este cercano Voy linearrita Desde mi propia base Y llego bien No hay No está llano Pero tampoco Hay Mucho terreno Malo Eso sí Cuidado con la mina Y los osos Y los perros Y los zombies Y todo Pero bueno nada más Voy a fabricar Dos hormigoneras Tengo mucho cemento Y no hace falta Mucho cemento A ver ¿Hormigonera? ¿Hormigonera? ¿Qué pide hormigonera? De esto Rastrear Venga Pide Uy Menos mal que me da por mirar aquí Ya me iba a ser munición De hecho De hecho no Es que no tengo munición Hay que fabricar munición Tengo que fabricar munición Ahora mismo no Ahora mismo vamos a irnos De guay Al otro lado Vale me pide Vamos a fabricar Dos motores Me pide muelles Que por cierto Ya que estoy Y perdonar el corte Ya que estoy también A mojar esto El latón Lo voy a meter aquí Y eso ahí Muelles Tengo de sobra Metal Tengo de sobra Y componente electrónico ¿Veis? Luego puedo deformar el coche De sobra Voy a fabricar Una, dos Puedo fabricar Tres hormigoneras ¿Por qué no? Venga Tres hormigoneras Mientras Pues nos vamos Pasar por ahí El loco No sé si llevarme La AK Tengo mucha munición De AK O la Magnum La Magnum pasa que dispara muy lento Y no quita tanto 64 56 A ver Quitar, quita No voy a decir que no Quitar, quita La Magnum Pero que Mi navaja Quita también bastante bien Vámonos No nos vamos A entrar además Aquí en el chorro Vámonos Ya, venga Vámonos Vamos a ver el Poi Vamos a lutearlo Y ahora volvemos Por la noche A pasar aquí la noche Me quedo con la Magnum Una mierda A la de venga He reventado todo ¿Por qué? Es gratis Que por cierto ¿Y la misión? Ah, claro Qué tipo de aso Ahí está, ¿no? Venga, vámonos La noche la estoy aprovechando Como ya sabéis Para liarme con el Anti-Horda Yo creo que podríamos hacer eso En cuanto tengamos la Minimoto Irnos A A la ciudad Hacernos allí una segunda base Más que nada para pasar la noche En el caso de que O yo que sé Y empezar a ir a subir Al comerciante De la ciudad Porque ya hay poes más interesantes Lo que pasa es que me haría falta Un poco más de potencia de fuego Cuando tengamos Hostia, guapo Uy, te acaso un puntazo Cuando tengamos El 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 Las RG Que como ayudamos cariñosamente Al SMG Y algunas Hostia, putoso Y alguna segunda arma Así en plan de De apoyo Como puede ser una Una K de nivel 6 O algo así Podríamos ir perfectamente Ya a ser poes de la ciudad Porque son poes de nivel 6 superior Y ya está el poes de nivel 6 Meclándolo Que estamos en los badlands Pues imaginaros La dificultad El doble Así que Vamos a ver aquí lo que nos toca Vamos a lutearlo Y vamos a Ver si con suerte Pues seguramente Será un poes de nivel Muy alto Sabes, sé cuál es Pero no me acuerdo Sé cuál es Pero no me acuerdo muy bien Qué nivel de poy era Qué nivel de ubicación era Vale Sé cuál era este Sí, sé cuál es Vale, sí Aquí me hice En la En la anterior serie No En la que tuvimos En la Digamos la primera serie oficial Del canal Hicimos aquí Hicimos aquí La base Ahí Vale El El loot Está ahí arriba Obviamente Nos vamos a darle Porque nos vamos Llegaré Nunca me acuerdo de echar Es que nunca me acuerdo de echar En serio Que soy idiota De echar A cadera Joder Es que O un consejo Algo de siempre Y nunca lo hago Y amar siempre Es cadera Siempre ¿Por qué? Porque ahora que no subí Ahí arriba Y aunque tenga parkour Pero bueno Eh No ha muerto No ha muerto Lo que ocurría Si no le vamos Espera Bueno Vamos lo que vamos Y déjate de gilipollas Eh... Vamos a ver... Esto, venga Ponelo Aquí Es que está arriba, ¿eh? ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Habéis visto lo que hay ahí? Es lo que yo digo Hay un irradiado Uh, verdad Que arriba no he podido subir Había que subir por ahí Hay un puto irradiado Lo bueno es Que aquí, para que llegue, le va a contar mucho A ver, creo que está Parece que había uno Y creo que había bastante Ah, mira No, por ahí puedo subir Por ahí puedo subir Perfecto Digo, si puedo subir Yo puse cadera para subir Pues, ahí Lo bueno es esto Esto ¿En serio? ¿En serio? Digo, no voy a gastar munición ¿Cómo era? No me acuerdo cómo es así La pólvora, ¿eh? Pólvora No me sale la pólvora aquí No hay nadie No hay nadie Abajo, los gordos, gordos, gordos Están abajo Claro Dice, abajo Tengo un puto Mundo de azones Cabrones Aquí arriba Te ponemos dos Y Los tíos cabrones Claro Abajo Abajo están los gordos A ver, tampoco aquí Que haya mucho que coger Pero bueno Lo que me den, pues me han dado Vamos a ir a todos Vamos al vendedor Wow Wow, wow, wow Creo que era de arcos Toma ya Lo creo que es furtivo Tiene un 20% más de prioridad De derribo Lo arco se degrada Más lentamente Crea la flecha incendiaria Se trata de balleta De acero Que perfuren la armadura Vale Vale Mola Es que Están muy rotos Aquí lo bueno Es que podemos reventar esto Podemos engañarlo Subiendo ahí Para que veo Ya que tenga mucha munición Y es Es una pena Porque es que Al irradiar Hay que darle caña Hay que darle Hay que darle disparos No puedo darle No puedo atacar de cuerpo a cuerpo Porque es que me revienta Vamos a ir todos Al vendedor Que está Todo recto A Hugh Vale Vamos al vendedor Que está Por ahí Y esto A ver A ver Que vende Vamos a comprarle O munición O Para fabricar munición Que siempre será más barato Vale Y Vamos a fabricar Balas de pistola Vamos Porrillo Y tengo que intentar Pañarme y llalo De la pólvora Como sea Venga Nos metemos dentro Cerramos puerta Vamos a Echar las patas ¿No? Digo Sí Coño Vamos a vender Y a ver Lo que tiene Que me interese La verdad Porque Me tiene que interesar Obviamente Pues la verdad Que nada A ver Claro Tampoco tengo Leveado su Mira Este Mutilado Mutilado a todo Creo que No sé si aprendí Creo que sí Lo aprendí Mutilado a todo Sí Tengo que parar Fabricarlo Entonces no lo compro ¿Y qué? ¿Y pólvora? A ver Me voy a poner munición Un segundo Vale Munición Ah Claro Que pólvora Con Acento Lado Usted perdone Con carbón Y con pólvora de nitrato Obviamente Aquí me pide menos Pero bueno Carbón tengo un montón Y pólvora de nitrato Tengo un montón Vamos Pólvora puedo fabricar Pólvora puedo fabricar Porque tengo un montón De nitrato Yo lo sé Pero no vende nada Me esperaba Revista Hay pólvora Vende 20 de pólvora Esto que el cartucho Es otra gilipollas Porque yo lo puedo fabricar Perfectamente La punta de bala también Así que no vamos Agatando la pasta En nada Tiene munición Pero Comprarle munición Sería Gastarnos Ocho mil y pico No me hace la pena Vámonos a casa Y vamos a la noche Vale Que sería ahora Pues prácticamente Da un pequeño rodillo Para allá Pasamos Pasamos Y Con un porcuro Guapo Hay una Una fratelli Vale Y ya te voy por aquí Tengo ahí marcado Mi base Se ve arriba En el mapa En la brújula Pero Así marcadito Como que se Como que estaba marcado Y se ve mejor Así que vamos Para la base Venga Y recordar Que si vais A un otro pueblo O demás Y veis algún punto de interés Marcarlo No lo partéis de vista Ahí Os podéis marcar La diferencia En sobrevivir al juego Si lo mismo Hay un punto de interés Interesante Y tiene mucho libro Eso Puede dar mucha ventaja A la hora de fabricar cosas O tener Ese bufito Que dan Los libros Aquí ya vinimos A hacer Este poi Así que Vámonos Para la casa Ya Que se hace noche Bueno Pues ya estaría Aquí estamos ya En Cajica Vamos a ver La unicornera Y ya te la han hecha Y aquí ¿Algo guardado? No Venga Es muy bien Justamente a la día Madre mía Perfecto Vamos a colocarlas Pues No sé Que mimo ¿No? ¿Eh? Uy Esto no se puede quitar Ahora he quitado Eh Venga Equipar Equipar Y Equipar Equipar Vale El hormigón Que pedían No me acuerdo Arena fina Piedra pequeña Cemento Pues arena fina Es lo que menos tengo ¿Eh? Piedra tengo Para reventar Piedra Piedra tengo Mamma mía Venga Hormigón A ver Media hora Tu hay hormigón Eh De verdad No tengo más A ver Que No es que se complica Pillar eso Y además Es que tengo más cemento Cemento Si había pillado yo Bastante Aquí tengo esto Voy a dar así Esto no Esto ahí Pluma no quiero Esto ahí Esto ahí Y eso ahí Y Esto prendido Aquí voy a meter Todo lo que sea Piedra Aquí voy a meter Todo lo que sea Construcción Y demás ¿Vale? Lo veo Todo lo que sea Cemento Piedra Y madera Va ahí Ahí Así no hay pérdida De nada Todo va a ir Ahí Aunque aquí Me da la herramienta Pero estoy aquí Esto también Venga ¿Por qué no? Carbón También Venga Así no hay pérdida Vale Bueno chicos Yo me quedé Esta noche Eh Voy a seguir picando Mira Aquí hay arena fina Yo sabía Que no tenía Marena fina Voy a seguir aquí Porque aquí tengo Una mena De carbón Y después Yo pillo arena fina Y demás Sigo cerrando esto Voy lento Porque ahora mismo No hay horda El día que venga horda Pues me pondría a hacer Obra Ay Esto 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 acabado ya Ah Que Joder Si que va lento Tío Y Poco más La verdad Sería bueno Fabricar nitrato Sería bueno Fabricar Pólvora Nitrato A ver Tengo poco Tengo poco Porque lo gasté Todo en Lo gasté Todo en esto Lo diré En hacer mierda En hacer cultivo Por eso tengo tan poquito Pero creo que puedo Fabricarlo perfectamente Porque era eso Y de carbón También Y carbón Me va a dar muy poquito Fabrica uno ¿Cuánto fabrica? Carbón No me hagas sentido No me hace la pena A ver No me hace la pena Me hace falta Pillar nitrato En realidad Lo que me hace falta Es pillar Lo de Lo de la química Pasa que Joder Es que Manda cojones Es que Para ahora Fabricar La dilatación química Me pide Me pide Para la dilatación química Tengo 30 Son 50 Así que una de dos O lo venden O lo venden Y lo compro O me encuentro De pura casualidad 20 libros De De mano A la forja Que va a ser posible Y para la moto Mira ya no queda menos Mamma mía En fin chicos Un fuerte like Nos vemos en el siguiente vídeo De Semen de Today Chao Arriba y todo Me jago Estoy hecho un poro Subtitulado